¿Son necesarios y son útiles? Yo no voy a hacer la ciudad de barrio. Tal cual, chicos, escuchen. Cada uno de ustedes está al servicio del club. Y nosotros tenemos que aportar nuestra capacidad para tratar de sacar al mismo provecho de cada uno de ustedes en el lugar donde a nosotros nos parece que nos pueden rendir más, donde le pueden dar más al equipo. ¿Está? Hoy les toca a nosotros volver a ir a la saga central. ¿Por qué les toqué ir a la saga central? Porque me quedaba fantástico. Porque fue en las últimas dos semanas, fue dos veces en general. Él sabe que tiene que mejorar la parte física. Él sabe que tiene que mejorar la parte física. No está para jugar de cinco. ¿Vis? Se cansa, no corre. Entonces hoy, para cuidarlo también a él, que viene de una dolencia de la cintura, lo vamos a poner atrás, que esté más tranquilo, que pueda despejar y que dé lo que él sabe hacer. ¿Está? Porque ya cumplió un montón de fechas en ese lugar. Después, de cada uno de ustedes, también necesitamos lo mismo. Que deje lo mejor, ¿sí? Lo mejor que pueden hacer en cada puesto que un solo equipo juegue. ¿Está? O el bautista vuelve en medio. ¿Por qué vuelve en medio el bautista? Porque es el que más experiencia tiene, o ha jugado más partidos ahí. ¿Está? No era la posición de la ropa. ¿Voy? No era la posición de la ropa. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Gracias.